www.independientemente.com www.independientemente.com www.independiente.com www.independiente.com Siempre me abren las puertas y contento hasta la que clara. Y nada, empecé jugando en la calle, siempre con mis amigos en el barrio, lo normal. Empecé a gustar mucho el fútbol porque tengo un hermano mayor y él jugaba siempre con unos amigos mayores, así. Entonces él siempre me decía, no, ven, ¿qué falta uno? Y yo jugaba ahí con ellos en las calles. Entonces me comenzó a gustar mucho. Siempre andaba un poco más con mayores que a mí. ¿Qué diferencia tienes con tu hermano? Uf, 10 años, por ahí. O sea que jugabas con 10 años mayores. Sí, bueno, mayores. Ahí te empezaste a curtir. Ahí es donde se cuente pelado. Sí, yo comenzaba a jugar. Y la pregunta es, ¿de qué jugabas? Al arco. ¿El central empieza de bantero, empieza de todo o menos de central? No, me gustaba mucho, literal, siempre subir, defender y atacar. Me gustaba mucho más jugar delantero. Porque cuando jugaba muy atrás, era muy tosco a veces. Entonces, jugaba arriba donde... ¿Eras o sigues siendo tosco? No, mis hermanos, los amigos de mis hermanos, atrás eran muy grandes. Entonces, si defendían, eran muy agresivos. Entonces, votaba mucho más delantero que definía mejor. Entonces, ¿y eras de seguir el fútbol? ¿Veías fútbol? ¿Veías partidos? ¿Tenías algún referente? ¿Alguna vez te escuché? Bueno, con la Sabi creo que fue. Hablaste de Frickson Grasso. Además, zurdo, central. Pero, pero, cuéntanos un poquito. ¿Veías fútbol? ¿Eras de seguir el campeonato nacional? No, la verdad no veía mucho porque no era tan apasionado ver tanto fútbol, sino siempre era jugar. Pero tenía, tengo a mis cuñados, a mis hermanos, que es como que siempre hablaban de partidos, así. Entonces, veía mucho jugar a Frickson, que era muy buen jugador. Mi cuñado me decía, no tiene que ser así como él y todo. Entonces, no veía mucho, pero siempre pocas veces que veía a mi familia ver, entonces ahí veía un poco. Algo que tenemos los ecuatorianos es que llevamos la tierra en la sangre. Cuando te vas afuera, cuando vives algunos años afuera del país, siempre recuerdas la tierra. Añoras la comida, la familia. ¿De dónde eres? Cuéntanos un poquito cuando tienes que retroceder un poco en el tiempo, cuando estás ahí en Alemania, en ese invierno mortal. Ya vamos a meternos en esos temas, pero ¿de dónde eres y qué te recuerda tu tierra? Un poquito ahí contarnos de eso. Yo soy de Quindindé, Esmeralda. Crecí en un barrio que se llama Luz de América, el Blanquito, donde tuve a mi familia, mi mamá. Donde día a día luchaba para ser una gran persona, que sea un gran ejemplo a seguir. Donde sé que ahora está muy nervioso de mí, por lo que estoy haciendo ahora. Y trato siempre de hacer las cosas bien, porque recuerdo mucho de lo que me costó al principio. Porque era muy difícil, ¿sabes? De venir allá y estar donde estoy ahora. Era muy difícil. La verdad que cada vez que lo recuerdo siempre me da mucha motivación. Hay cosas que se me hacen muy difícil y siempre recuerdo lo que me ha costado hasta llegar acá. Y digo, no, he hecho bien sobre lo más difícil ahora, siendo que esto no puede ser tan difícil para mí. Eso es uno de los temas que históricamente nos hemos preguntado con el jugador ecuatoriano. El hecho de que ante la adversidad un montón de generaciones tomaron decisiones de regresar. Porque no es fácil. Y el que vive afuera y el que fue migrante y el que ha salido de su casa y de su país sabe que no es fácil. ¿En qué piensas? ¿Qué te motiva? ¿Qué te cambió o qué sientes tú que te ha permitido tener este buen pasar por Europa? La verdad, el tiempo que tuve antes de yo tener la oportunidad de salir, vi a otros compañeros. Llegué en 2016 donde Independiente tuvo la Libertadores, en que llegó a la final. Y empecé a ver que salían jugadores. De ahí fue donde recién empecé a sentir que también quería como que jugar aquí, debutar, ¿no? Para salir del país, jugar en Europa. Entonces vi que los jugadores que se fueron en ese entonces como que volvían. ¿Regresaban? Exacto. Entonces me preguntaba que por qué. Y eso es como que intentaba prepararme para esos momentos. Y entendía que prepararse es difícil porque nunca sabe qué hay por más allá. Entonces Independiente también comenzó a crecer mucho el club, empezó a crecer mucho. Me ayudó mucho futbolísticamente, mentalmente, en los estudios también. Entonces todo eso siento que me ayudó mucho desde un principio, cosa que hablaba con personas que salían. Igual me decían como que es difícil la cosa. Entonces me iba preparando para todas esas cositas que al final son difíciles, pero es como que con el tiempo uno se adapta y pasa. Pasa y ya forman parte de ti. Y la verdad que me he dado cuenta que no es difícil si no es diferente. Porque en Ecuador pienso que no es lo mismo que en Europa. Entonces hay cosas distintas allá que no son difíciles, pero son diferentes. Y tú vives la revolución, perdón que te interrumpo, pero tú vives la revolución de Independiente. Porque obviamente después de la final de la Libertadores hay una transición total. O sea, el equipo se va casi la mitad del equipo de primera. En formativas empieza la revolución y el cambio. Llega Miguel Ángel, llega Roberto Lave. Roberto Lave en un principio. Llega Roberto Lave a ser la cabeza de esta nueva estructura y este nuevo sistema de Independiente. Y llega Miguel Ángel, que creo que Miguel Ángel es uno de tus mentores. ¿Cómo fue ese cambio? Porque no solamente fue deportivo, sino que tú fuiste viendo la construcción de este club. Porque poco a poco se fue modificando las habitaciones, poco a poco se fue modificando el colegio. Pasamos de un sistema a otro sistema totalmente diferente. ¿Te fue beneficiando? ¿Te fue dando herramientas? Sí, exacto. Así como tú dices, el club venía creciendo mucho. Y es como que sentía que me estaba cogido de la mano, ¿sabes? Como que entre el club iba más creciendo. Yo también como que sentía que iba aprendiendo muchas cosas, muchas cosas nuevas. Ya luego cuando llegaba Miguel Ángel también, la filosofía ya fue desde primera hasta formativa. Entonces ya teníamos una idea de juego muy clara. Donde aprendí a hacer cosas muy, detalles muy cortos que al final hasta ahora me sirven un montón. Que ya luego también vino Udi también, que nos ayudó un montón a manejar los perfiles y todas esas cosas. Entonces fui aprendiendo mucho. La verdad que Miguel Ángel llegó y también muy buena persona. Nos ayudó también mentalmente porque bueno, también el colegio, él también no era solo en el fútbol, sino fueran las clases, el tener tu cuarto limpio, todas esas cosas. ¿Y te gustaba el colegio? Claro, claro, bueno, eso te digo, es difícil porque antes íbamos, pero es como que a medio tiempo, media clase, nos regresábamos. Entonces cuando llegó Miguel Ángel, ya es como que si quieres estar en primera tienes que ir al colegio. Y es algo que nosotros siempre queríamos. Entonces obligatoriamente teníamos que ir. Y no sé cómo, y algunos amigos como que vamos, vamos, ya. Y lo que en ese momento no agradecías ahora. Claro, claro. Ya dominas el inglés y estás dentro de otro idioma más. Justo ahí hay un punto clave. Ahorita mencionaste ciertos aspectos que los valoras ahora que estás fuera, que ya te has establecido en Europa. ¿Cuáles crees que son estos aspectos cruciales que te hacen la diferencia viviendo en Europa? Como lo bien dice ahorita el Pancho, tal vez desde el idioma, limpieza, responsabilidad. Puntualidad. Que vienen desde la formación en el club. Algo que me marcó mucho es el ser puntual, ¿sabes? La puntualidad creo que hay... Y en Alemania. Importante, sí, de verdad que aprendo mucho. La verdad la gente a tal hora es como que a tal hora hay que estar, estar ahí a puntual. El idioma también al principio me costó mucho, pero logré. Ahora tengo mucho más conocimiento y la verdad me va muy bien. Hacemos una partecita en inglés, ¿te lanzas? En inglés, en inglés, vamos a hablar en inglés. Yo quiero rebobinar un poquito porque comienzo furioso con titulares interesantes. Me gustó mucho el tema de, es diferente, tal vez, o sea, no solo es difícil, es diferente, hay que entender, hay que meterse en esa mentalidad. Pero en el relato, cuando Pancho te pregunta y el Juan Pablo un poco, viene relatando esta estructura que tiene el club a nivel de divisiones formativas, que es la parte del alto rendimiento, todo lo que implica ser un jugador de fútbol, el tema de la formación, los entrenamientos, las charlas, toda la parte deportiva. Pero está la parte de desarrollo humano, tú decías hay que tender la cama, hay que ser prolijo, hay que limpiar, y la parte académica que es del colegio. Esas son las tres patas que tenemos dentro del Independiente del Valle que nos permiten formar jugadores. Quiero meterme un poquito en la parte deportiva. ¿Tú llegaste acá sin tener una formación o sí tuviste una formación antes? No, 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 llegué acá sin tener una formación. ¿Crudo? Sí. ¿Sin una escuela? Ya, en blanco. Y ahí quiero que nos cuentes un poquito esa evolución como jugador de fútbol. O sea, ser central, decías Dodeludi, ¿cómo se tiene que perfilar? Cuéntanos un poquito esa experiencia del jugador de fútbol que se formó en esta academia. ¿Cómo es? La verdad, yo llegué aquí como lateral izquierda y central, donde empecé jugando lateral izquierda, las pruebas en lateral izquierda, y conocí ahí a Profe Galo, que estaba con un sub-16, y él me decía como que te creo, siento que te veo mejor de central, porque eres alto, tienes condiciones, eres veloz. Entonces ahí me fui implementando, tuve charlas donde me iban implementando, por ejemplo, los perfiles, cómo podía ser ventaja, jugar con los pies, porque creo que me gustaba mucho, al principio un montón llegué. Esa famosa salida desde el arquero, posición, a busca el tercer hombre, todo ese concepto, ¿no? Oye, ¿y no nos perdimos un delantero? No, 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 sin duda yo no, la verdad que... ¿Te gustaba al principio ser central o no? No, me gustaba mucho delantero, ya luego ya fui lateral izquierdo, me gustaba mucho, y ya luego central, hasta ahora amo ya. Por alguna razón es como que la posición de central... Es que el niño sueña cometer gol, el chico sueña cometer gol, pero después cuando asumes, uno ve esto desde afuera, pero cuando asumes la responsabilidad de la posición, le vas cogiendo el gusto también. Bien, pero, ¿cómo viste la evolución? ¿Cuándo sentiste o hiciste un clic de decir, ok, ahora sí noto la diferencia de todo este trabajo que vengo haciendo en el club? ¿Viste esa evolución año a año? ¿Cómo fue? Sí, porque mientras estaba creciendo, iba subiendo en categoría. Y sub-16, bueno, a veces los equipos no ayudaban, pienso, porque siento que éramos muy superiores. Entonces, siempre día a día cada uno como que buscaba eso, el crecer personalmente. Y en los trabajos que hacíamos, cuando jugábamos sub-16 con sub-18, entonces tú veías que el sub-18 estaba mucho más, muy alto, entonces tú querías llegar a ese nivel. Entonces te ibas preparando, te hacían ayudar. Hacías gym también, que yo en mi vida no hacía gym, no sabía lo que era gym. Entonces también aprendí a hacer gym, como qué trabajo tengo que hacer para mejorar tal cosa. Entonces, todo eso me fue ayudando. Entonces, ya cuando llegué a sub-18, pienso que creció un montón. Ya vi la evolución de todo lo que había hecho, que me ayudó un montón. Y eso fue como clave, porque ahí ya fui teniendo torneos, la Copa del Mundo también, que me ayudó mucho. Entonces, todo eso que íbamos ganando campeones, me ayudó un montón. ¿A dónde fuiste tú de viaje con las categorías menores? Porque normalmente acá las categorías menores salen, tienen giras. Y eso creo que aporta, porque como dices, el nivel, sobre todo en años anteriores, hoy creo que ha ido evolucionando y hay mejores rivales. Pero en algún punto ustedes eran muy superiores y no encontraban rival acá, entonces les tocaba salir y buscar rivales. Exacto. Entonces ahí teníamos torneos internacionales, donde fui a Estados Unidos. A Dallas. A Dallas, que ahí nos fue muy bien. Ahí jugaste contra el Real Madrid. Ahí jugamos contra el Real Madrid. ¿Ganar? Sí, jugamos contra River. River, perdieron la final con River. Sí. Entonces son rivales que la verdad tú te das cuenta y ves que están ahí en un nivel muy bueno y te ayudaban, ¿me entiendes? Y esa experiencia de vivirla allá era muy buena. Y tú pasas, perdón, tú pasas de dos sistemas. Tienes la posibilidad de vivir la Libertadores Sub-20, la primera Libertadores Sub-20 en donde llegamos a una final y lastimosamente... En el mil dieciocho. La perdemos. En Uruguay. Con un referente, digo, de la formación acá en Independiente, como es el Pechón, que manejó todos los grupos y creo que fue formador de muchas generaciones acá en Independiente. Y después pasas a un equipo que creo que tiene otro sistema, es mucho más depurado, es otro estilo de juego con Yuri, donde logran por fin el título de la Libertadores Sub-20. ¿Cómo fue esa experiencia? Muy buena, ¿sabes? Porque cuando fui a la primera como el profe Pechón, sabía que estaba difícil que juegue, porque era mucho menor. Entonces, siempre trataba de ayudar porque de que no vaya bien el equipo y todo. Pues siempre tenía claro que iba a volver, porque normalmente va de campeón. Entonces, tenía claro que iba a volver. Entonces, siempre veía cosas que podían ayudarnos. En cualquier detalle, porque siempre hay veces que todo se define por detalle. Entonces, siempre veía como que el equipo, como estaba, como se manejaba, que era importante mantener el equipo junto. Y entonces, cuando viene con el profe Yuri, logramos mantener un gran equipo. La verdad que tuvimos un gran año con buenos jugadores, donde todo estaba muy bien, con mucha confianza, ganábamos todo. Entonces, siempre intentaba mantener al grupo muy bien, que estén unidos, que divertirnos también, porque hay veces momentos tensos donde es complicado. O, por ejemplo, cuando nos tocaba jugar con Flamengo, ¿sí? Son momentos tensos. Entonces, había que tomarnos ese tiempo de, como que... Y eso, sumale, que Niño Boy iba y venía. Claro, exacto. ¿Cómo se hizo? Claro, eso creo que nos motivaba mucho, porque como que había el compromiso de él y como que cuando llegaba y hacía un buen partido, es como que... Y nosotros estábamos también bien. Entonces, todo eso, con ella de la mano, la verdad que fue increíble. Pregunta de examen. ¿Cuál era ese equipo? Yo me acuerdo, pero vamos dibujando ese equipo. ¿Quién tapaba en ese equipo? Joan López. López. Sí. ¿Por derecha? Hurtado. Hurtado. Sí. Hoy en Red Bull Bragantino, ¿no? Centrales. Mateo Ortiz, mi persona. William Pacho y lateral izquierdo. Joan del Chávez o Piero Incapié. O Piero Incapié. Tremendo equipo. Más, Piero. ¿Qué es de la vida de Mateo Ortiz? ¿Estaba en el fútbol de Europa? Sí. ¿Algún lugar de Europa? Un abrazo para Mateo, un gran chico también. ¿En la mitad de la cancha? Cinco niños, muy bien. Sí. Moisés Caicedo. Ah, va a jugar en ese equipo. ¿Quién le acompañaba a Moisés? Pedro Vite. ¿Y Brian García? ¿Y García o Mena? O Andrés Mena. Andrés Mena. Tremendo. ¿Y adelante jugaba? Jugaba Leighton por lado. Darlin Leighton por izquierda. Centro delantero La Tujita. Sí. Y por izquierda jugaba Brian García a veces. Brian García. O, ¿quién era el otro? Bueno, Anthony Valencia también. Tupana Anthony también jugaba. Yo me acuerdo, si no me equivoco, si no me equivoco, un día que jugamos contra Colo Colo, entró Anthony y hizo un gol, si no estoy equivocado. Un gol importante que hizo. Contra Flamengo, el de Isabel Penal entró. Sí, sí, sí. Un abrazo también para Anthony, un chico que queremos mucho. Y Darlin hizo el gol del título. Sí. ¿Cómo es ganar la Copa Libertadores en el Sub-20? Fue algo increíble, la verdad. La verdad que en ese momento nos sentía, o sea, sentíamos que estábamos muy felices haber ganado, pero no nos dábamos cuenta de lo que habíamos conseguido. Porque, no sé, estábamos en ese momento de felicidad, uno ahí, de que, ah, ganamos. No estábamos más porque le ganamos a Viver, a Flamengo. Entonces, estábamos más con esa alegría. Ya después nos fuimos dando cuenta de que habíamos logrado algo grande. Y ver todos nuestros compañeros, como estábamos ahí en ese momento, fue algo increíble. Yo creo que en algún... Hay que ganar la Copa Libertadores. Yo creo que en algún punto los chicos normalizaron, man, estos hechos. O sea, era como que la primera del 18 fue épica porque fue la primera. Y obviamente nos quedamos a... Claro, la final. Al borde. Porque, a ver, si hubiéramos estado con mi equipo completo, porque lastimosamente en la semifinal nos expulsan... ¿Te acuerdas del evento que pasó? Ah, sí, sin duda. Ah, eso fue... Algo con Angelotti. Al Juan Angelotti también le mandamos un abrazo jugando. Sí, de acuerdo. Sí, hasta hoy, cuando nos vemos en la selección, nos acordamos y nos reímos en ese momento. Y como que qué pensaba en ese momento, le decía. Es con Preciado la cosa, ¿eh? No, agarra los banderines del corno, Preciado los corre a todos con el banderines del corno. Ah, no, no, esto es... No, te juro, yo no vi una... Nunca visto. No, no vi nunca una cosa así. Además, Angelotti es un personaje también. Sí, sí, sí. Un chico muy... Tiene buena chispa, muy gracioso. Sí, muy buena. Un abrazo grande también para él. Pero estoy de acuerdo, o sea, porque fue final del 2018 en la Libertadores sub-20, campeones en el 20, y hemos disputado las tres últimas finales. O sea, después nosotros normalizamos, normalizamos llegar a la final, normalizamos estar en la Libertadores, y no es fácil. No es fácil. No es fácil, o sea, no es fácil porque te estás enfrentando a los mejores del mundo, te estás enfrentando, o sea, los mejores de la región, digamos, y equipos formadores con tradición, equipos con jerarquía, con... Ahí solo vale recordar, yo me acuerdo de una Libertadores que el Independiente juega un mano a mano con Sao Paulo y se come seis, siete goles, ocho goles, no me acuerdo cuánto fue la goleada. O sea, el club cómo fue cambiando esa realidad de las primeras generaciones que jugaron la Copa Libertadores sub-20. Ahora, volviendo un poquito a la parte de la vida en el club, es algo que lo hablamos recurrentemente porque nos interesa entender qué piensan y cómo ven los jugadores que pasaron por Independiente. ¿Cómo es venir tan chico, dejar la ciudad, meterse en el club, vivir de cara para el fútbol todos los días? O sea, yo digo, cualquier persona de los que estamos acá, yo no podría hacer eso. ¿Qué coraje tiene usted? O sea, ¿por qué hacerlo? ¿Cómo es eso? Claro. Pues el amor al fútbol, o sea, el querer, el ver, porque yo, bueno, venimos con mi mamá, donde siempre fui muy mimado por mi mamá y me costó mucho al principio venir porque me acuerdo que yo llegué y me fui porque como que extrañaba mucho a mi mamá, pues luego volví, hablé con todo y, bueno, el ambiente con los compañeros es muy lindo, ¿sabes? El ver a todos los compañeros por categoría, cómo van creciendo, cómo van sabiendo, aprendiendo cada día, entonces vives mucho la felicidad de eso porque igual en un club donde no es que estás y todo es estricto, donde te dejan vivir, ser libre, donde aprendes mucho, donde te enseñan, están dispuestos a enseñarte, te tienen paciencia, mucho cariño. Y donde te tratan súper bien. Y eso siento que me ha ayudado a mí personalmente a ser muy buena persona, a valorar muchas cosas porque hoy en día siento que en el tiempo que he estado, en el equipo que he estado, hay cosas que Independiente no tiene, entonces todo eso me siento muy feliz de haberlo vivido y haberlo adoptado hacia mí. ¿Y los momentos difíciles? ¿En quién te apoyabas? ¿En los mismos compañeros, en los tutores? Porque claro, después regresas de mamá, un miércoles a la noche, lo que siempre les digo, cuando se apaga la luz, uno tiene ganas de llorar, tirarse a la cama, tirarse a la y te les contaba. Sí, exacto. ¿Qué tan importante ves el rol de, justo mencionaste ahorita, el psicólogo y los mentores, desarrollo humano, o sea, qué impacto tuvieron, digamos, en la parte mental? Porque tan pequeños es complicado. Claro, es muy bueno, ¿sabes? Porque es como que uno muy chico, uno está como que dispuesto a hablar tanto, a soltarse, si ven a alguien, cualquier persona. Difícil encontrar ese momento. Exacto. Entonces el psicólogo siempre fue buena persona, donde trataba siempre de encontrarnos esa parte humana, donde nos preguntaba cómo estábamos, cómo nos sentíamos, entonces uno iba fluyendo al hablar y donde nos ayudaba como que al saber por qué estamos aquí, por qué tenemos que luchar y todo eso. Para ayudar a dar como un contexto a la situación. Exactamente. Entonces tú con eso te animabas, escogías fuerza y seguías. ¿Y es una práctica que la mantienes todavía? Sí, no, bueno, ahora no tanto, pero más paso ya tengo una familia, estoy, ha crecido mucho, la verdad. Por ahí están un par de psicólogos que tienden. Sí, entonces también. Me va a ayudar mucho, joven. Y la pregunta del millón, ¿qué tan importante era el bar en tu vida? Porque, ¿cuál bar? Él va y viene y cada vez que viene, ¿cuál dices tú? Sí, el bar. Sí, el bar, el bar. No, el bar. ¿Plato favorito? Sí, porque este... El cebichocho. El cebichocho. Sí, sí, fijo el bar. Sí. Y es que es ese tamañote, pues. A la hora que sea lo que sea, al bar. No, sí, el cebichocho era las albarías ahí para uno. Sí, en la tarde era un buen cebichocho con atún y todo. Nos reuníamos ahí con nuestras amigas a comer, tomar cualquier cosa. Y esa es otra pregunta que quería hacerte porque desde pelados les dan una bonificación. O sea, los pelados del club tienen una ayuda económica. ¿Cuidabas la plata? ¿Ibas al bar y...? Hay unos pelados que en el día 15 ya no tienen plata, ya no tienen crédito. Pacho, préstame el dólar para comprar. ¿Cómo era en tu caso? ¿Cuidabas la plata? ¿Aprendiste a cuidar la plata? La verdad, aprendí mucho porque teníamos una lista donde, por ejemplo, podías gastar 20 dólares, ¿me entiendes? Esta es la lista negra. 20 dólares, 15 dólares, entonces tú ves como que ibas poquito a poquito para tener durante los 15 días. Porque se te ha gastado una vez, después ya se te ha tocado como tú dices nada. Muy, préstame la lista para... Claro, y los otros también, estaban en la misma situación, entonces... ¿Le sacaste algo a los de primera o no? Sí, claro, eso nos ayudaba también. Bien, pues, Junior, Jornosa, pues, no ayudaba más. Ahí iba a ir para cuidar algo, y me decían, no, ya, ya, sin problema, porque ya no querían cuidar más y todo, entonces, siempre estábamos ahí pidiendo... Junior siempre resumen todas las historias, es el papá de los poñitos, o sea... Sí, sí, es el... Y a propósito de los jugadores del equipo profesional, ¿tienes algún, tuviste algún referente? Porque es particular, acá la vida en el club, los chicos de las divisiones formativas conviven con los jugadores del equipo profesional, en el día a día pasan, caminan, ven los entrenamientos, los partidos, etcétera, etcétera. Te reflejabas en alguien, admirabas a alguien, ¿cómo era esa relación entre el chico de las divisiones formativas que iba creciendo y los jugadores del primer equipo? Bueno, me gustaba mucho cuando llegué, este, conocí a León, porque estaba ya en primera, entonces, siempre lo veía jugar, porque era muy bueno, una verdad, referente, como capitán y todo. Me gustaba mucho, y ya luego se fue, y luego quedó Richard, Shunke, entonces, cuando ya me tocó a mí subir a primera, este, siempre estuvo ahí, me ayudaba, y, pues, hice buena dupla, donde nos fue muy bien, la verdad, y aprendí mucho, que es muy bueno. ¿Alguna conversación, algún momento que te quede grabado de, Richie es un líder, Richie es un excelente profesional y tiene esta virtud de acompañar a los chicos? ¿Tienes alguna anécdota con él que te acuerdes de alguna conversación, un partido? No habla mucho. ¿Algún momento? Es la verdad. Sí, exacto. Hála lo justo, creo yo. Sí, exacto, es como que, bueno, me acuerdo que tuve un partido contra Palmera, allá. Ahí estuvimos. Esa cancha, maldita cancha sintética, ¿cómo picaba esa pelota? Exacto, y ese día fue muy malo para mí, donde yo salí, quería llorar y todo, y es como que me decía, como que no pasa nada, es parte de la vida, te vas a dar cuenta después que es parte de la vida, y que esto te va a ayudar a ser más fuerte, y que está ahí, y la verdad que no se equivocó, y siempre estuvo ahí. Ese partido marcó. Antes de empezar este podcast, comenzamos a lanzar un montón de datos, y había un dato que nos daban acá de que tu nivel de asistencia ha aumentado y que este año ha sido peculiar asistidor en tu equipo. Richie es uno de los mejores asistidores que tiene Independiente. ¿Aprendiste algo de él? Intentaba aprender, pero la verdad no intentaba saber cómo lo hacía, porque tenía buen pase, muy templado, entonces, con el UDI siempre me decía, como que intenta, templado, pero no me salía. Ya luego, bueno, en Alemania siempre, se me quedó eso, siempre es como que intentaba, intentaba, y ahora entreno mucho ese paso, porque hay un jugador que me dice, haz este gente, entonces, ya me salió mucho, entonces, lo he aprendido, y la verdad que ahora se me hace muy fácil. Bueno, minuto 25, y en el minuto 25, cuando hay calor, cuando hay frío, es imposible, ahí en la nieve de Alemania es imposible, pero acá en la costa, cuando hay mucho calor, en el minuto 25 se hace la pausa de hidratación. Así que quiero agradecer a Pilsener, nos vamos a tomar una cervecita, nos vamos a tomar una cervecita, agradecer a la gente de Pilsener, Pachito no puede, pero... Gracias a la gente de Pilsener, a Banco Guayaquil, a Shop Seguros y a Equavet, y desde luego, a Agua San Felipe. Yo le hago la agüita, vamos a la agüita. Saluda a la agüita, vamos a la agüita, exactamente. Los deportistas, tomen la agüita. Bien, bien, agradecerles por el apoyo siempre, por confiar en este lindo proyecto que cada día va tomando más forma, cada día va teniendo más réplicas y más views. Ahí están los comentarios para que nos cuentes y nos acompañes en este Independientemente, el podcast de Independiente del Valle. ¿Cuál fue la primera vez? ¿Cuándo fue la primera vez que te convocaron a una selección? La primera vez, me acuerdo que se lesionó en guerra, no, fue el ranking de liga, y estaba yo aquí, pero no me acuerdo. Pero ya era la selección absoluta. Sí, sí. ¿En las formativas nunca fuiste a la selección? Fui a un microciclo solo, un microciclo. ¿Quiénes eran los míopes que estaban en la selección en ese momento? Que claro, hay que decir, ¿quiénes eran los entrenadores que no se daban? Por favor, madre mía. Sí, no, 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 tuve la oportunidad de ir, me acuerdo. Siempre que ya tenía esa ilusión, era la selección. Y además veías que tus compañeros... Sí, eso es lo que más me contaba. Y sabes qué, te suelto un dato, en formativas creo que el Niño Moy tampoco fue la selección. O sea, había una miopea. Ahí tenemos una anécdota que algún día la vamos a contar. Algún día la vamos a contar. Ya era mucho más de los 2000, 2000, entonces nosotros más por acá, nomás, que ve, copa mitad del mundo, nomás. Entonces, ¿cuándo llega la selección? O sea, ya definitivamente. Bueno... Ahora es tu último proceso. Sí, exacto. Ahora último, cuando empecé a jugar, bueno, desde el Mundial, donde fui al último. Entonces, de ahí empecé ya, ir con la selección y adaptarme de la misma manera. Es increíble. ¿Eres de leer redes sociales? No, no, no. Nada, 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 cero. Ya, hay unos con la lengua muy larga, que hoy se tiene que estar mordiendo la lengua, porque no tiene nada que decir. Así es la vida, y así es el fútbol. Eso es lo maravilloso de este deporte. Vamos, sí, quisiera, ahorita vamos a transparentar un poco tu mente, nos vamos a ir a la parte personal, ¿ya? Y cuéntame, ¿cuál crees que ha sido el desafío más grande que has tenido y cómo lo lograste superar? Asimilar la muerte de mi mamá, la verdad que eso fue el desafío más difícil. Yo recuerdo que me fui independiente, desde ahí los directivos me ayudaron a volver y a estar bien. Donde hubo muchas personas que me ayudaron y la verdad que aún es difícil, ¿sabes? Pero ya no sé controlar, ¿sabes? Tengo que manejar a la mejor manera, pero siento que ese fue el momento más difícil que tuvo. Yo quiero agregar algo, tiene que sentirse muy orgullosa tu madre, y tu madre se siente muy orgullosa seguramente porque no solo eres un gran futbolista, eres una gran persona y en cada acto que tú tienes lo has demostrado, así que ese motor que tú tienes es algo que... Sin duda, claro, eso me ayuda siempre a motivarme a crecer y cada vez que hay cosas difíciles, momentos difíciles, me acuerdo de ella, de lo que luchó por mí para crecer, entonces siempre intento dar lo mejor de mí y que no hay nada imposible que no pueda hacer mientras te... Lindas palabras, eso es parte de todo, fundamentalmente. Gracias por compartirlo. Gracias. Y ahora, ¿cuál crees que es tu mayor logro por el momento? ¿Mayor logro? ¡Pua! Jugar al Mundial de Fútbol, ganar una Libertadores Sub-20, jugar en Europa, establecerse en Europa. Sí, bueno, eso es que ganar el doblete en Bélgica. Ah, claro, es que fue un año tremendo, claro. Sí, exacto, porque ahí fui a la selección también, hice goles. Descubrió las papas en cono. ¿Qué tal las papas en cono en Bélgica? Claro, desde ese momento ahí. Que cuente. ¿Son o no son las mejores papas del mundo? Sí, sí, hasta ahora pienso que las mejores papas son. Sí, sin duda. Sigo que con salsa de tomate. Claro, claro. Muy bueno. Ahora, metámonos en este tema, porque claro, ya llega tu consolidación así rapidito. ¿Con quién debutaste profesionalmente? ¿Con quién? ¿Con qué equipo? ¿Con qué equipo? Independiente de Valle. ¿Pero contra qué equipo? ¿Con Delfín? Delfín. ¿Quién era el entrenador? Delfín aquí en casa. Miguel Ángel. Miguel Ángel, sí. En el 2019, si no me equivoco, en el cantonal Rumiñau y el Independiente todavía jugaba en condición de local, contra Delfín. Me acuerdo de ese día. Pasaron los años. Voy a contar una anécdota porque también debe haber un equipo en Alemania que se debe querer matar. Sí, claro. ¿La fregaron y la jodieron? ¿De qué manera? Yo enfrentaba. Así es la vida. La vida tiene estas cosas, pero Pacho estaba prácticamente negociado a un equipo del extranjero y por algún motivo se cayó esa negociación. ¿Cómo fue ese momento? Uf, también fue el momento más difícil, pienso. ¿Tanquilo que se están dando contra las ventanas? Sí, junto con mi empresario, mi familia. Recuerdo que fue difícil, pero a nivel que me te imaginas porque tenía esa ilusión, porque ya, como te digo antes, ya me venía preparando para poder salir. Quería vivir ese momento. ¿Te sentías listo para dar el salto? Exacto, me sentía listo porque ya había vivido muchas cosas y entonces quería vivir algo muy lindo allá, donde tenía esa ilusión de querer jugar en Alemania, jugar en ese club. Y siempre estaba preparándome, ya lo peor es que ya tenía buenas conversaciones y ya todo listo. Entonces, cuando me enteré que no se hizo, la verdad que me dolió mucho, me dolió un montón. Este, ya tuvo muchos problemas, igual ya mi familia, igual siempre estuvieron ahí alentando a mi empresario. Donde me hallaron mucho, entonces volví al club y la verdad que volví. No me fue muy bien al principio cuando volví, pero ya fue. Además, coincidió con una doble lesión que tuviste. Sí, exacto, la lesión de los hombros. Los dos hombros. Los hombros, sí, exacto. Frente a la adversidad. Ajá, entonces yo ya me sentía acabado ese momento cuando tenía la lesión. Pero luego volví, la verdad que volví, me hizo más fuerte, la verdad que fue un momento que la verdad a veces no se da cuenta, pero le ayudan a uno a superar. Todo pasa por algo. Exacto. Y es como que también aprendes mucho, ser mucho más profesional también. Por ejemplo, cuando tuve la lesión de los hombros, empecé ya mucho el jean, entonces ya por los hombros tengo que empezar todos los jean, hacer todos los de allí, entonces siempre por algo pasan las cosas, entonces siempre intento cuando pasen cosas malas, buscar el porqué de los hombros. Después viene Bélgica. Viene Bélgica y creo que es el primer paso y un primer paso muy bueno, aparte acompañado porque tienes la suerte de irte con un amigo, o sea, creo que eso te ayuda también. Claro. ¿Cómo fue la convivencia? ¿Cómo fue entrar en Europa, adaptarte a todo? ¿Y cómo fue Bélgica? O sea, ¿qué tal el sitio? Bueno, cuando llegué, llegué solo. El grande llegó años, seis meses después, semanas después. Y me costó mucho al principio, el idioma, la comida, el frío. ¿Cómo se comunican allá en inglés? ¿Todo inglés? Sí, bueno, en inglés, a lo francés también, en un Bélgica francés, entonces ahí era un poco complicado, pero igual siempre como el club siempre fue muy bueno, me ayudaron mucho, entonces nos hacían hacer las cosas un poco más fácil. Ya luego cuando llega Anthony, fue mucho mejor, la verdad, siempre ya no hay nada mejor que salir con un amigo, porque cuando estaba solo me costaba ir a comprar o tomar un café por ahí, por ahí. Como si, cuando le digo Anthony, íbamos a hacer compras dos juntos, a tomar un café, a comer algo, entonces a entrenar juntos, volvíamos juntos. Estar acompañados. Claro, porque vivimos juntos, entonces hacíamos todo y la verdad que eso... ¿Le enseñaste a que sea ordenado? Claro, ordenado, apasionado, todo. Con Anthony, lo queremos mucho, pero había que metterlo en régimen. Claro, y la verdad que ahorita ha crecido una gran persona. Sí, es un gran chico, lo queremos mucho. Sí, lo ha crecido un montón, entonces siempre fue bueno llevar eso. Un principito. Claro, y entrenábamos juntos, en un entrenamiento, cuando nos enfrentábamos, uno nos controlaba porque era atacante y defensa, es como que ni él mucho, ni yo como que iba a pegar. Aguantarás la camberta, guarde esa, pero tenía una camberta y una camberta y una defensa. Claro, entonces yo también como que no mucho, solo una vez... Claro, y él jugaba a perfil cambiado, o sea, siempre te enfrentas. Claro, entonces una vez también nos enfrentamos, pero es como que él estaba a espalda y yo voy, pero ya es justo cuando yo salgo, él mueve el pie y como que, como él es más flaquito, le muevo el pie y es como que el pie es de apoyo, claro. El pie es de apoyo y claro, yo como que... Y ahí le digo, ah, no, hermano, perdóname, perdón, normalmente. Pero es la única vez de ahí, siempre buena vibra entrenando juntos. Yo tengo una pregunta ahí, relacionada a la parte deportiva también. Ya empiezas a entrenar en un club europeo, llegas a un país diferente, ¿hay diferencias? Si es que hay diferencias, ¿cuáles son desafíos? ¿Qué encontraste ya en la parte deportiva, después de haber entrenado toda tu vida acá? ¿Cómo fue esa parte de entrenar del día a día ya? Y en la parte cultural, porque... Después de meterlo en la parte cultural, pero la parte deportiva, quiero entender eso. La verdad que allá trabajo mucho haciendo el gym, la verdad que... O sea, físicamente los tipos de están preparados. Sí, físicamente mucho, la verdad que... A diferencia de acá, independiente de aprender, no es tanto de... Por ejemplo, te toman el tiempo tanto de enseñarte los perfiles, por ejemplo, cosas muy... Técnicas, conceptuales. La salida del balón, allá es como que ya tienes que estar, ir preparado para... Entonces, acá es como que te toman el tiempo de enseñarte cosas, allá es como que ya tienes que estar ya adaptado para saber eso, entonces eso... ¿La velocidad del juego? La velocidad del juego también, la verdad que hay mucho... Decidismo rápido, los pases... Claro, sacar, la falta, ya no es que van, se tiran y esperan dos minutos, no, no, ya... Para y juega de vuelta. No se quema tanto tiempo con la Liga Pro. Sí, uno mismo, así, uno mismo, el planchamiento del equipo de uno mismo, te chiflas y tú haces eso, entonces, son cosas que tú ves y te adaptas muy bien, ¿sabes? Y ahora, ahora sí, la parte cultural. Yo tengo una pregunta que me nació ahorita. Ya, ¿qué tal es jugar en el estadio del Borussia Dortmund? Al frente del Muro Amarillo. Muy bueno, la verdad que jugué ahora hace mucho y la verdad que es el mejor estadio que he visto. Impactante. Yo también creo que es el mejor estadio que hay. Sí, yo también partí, es como que intentaba no ver, pero es como que no podía dejar de ver porque era muy lindo, tú veías a Pará María ahí, increíble cómo le entraba a la gente. O sea, se siente la... Se siente la vida. Sientes que eres visitante. Sí, se siente. ¿Como el estadio Romeo? Sí, se siente muy, muy, muy bueno. Y en algún punto cuando estás en los 90 minutos, ¿esa presión pasa, factura, alguna decisión o tienes esa capacidad de aislarte completamente? Sí, sí, tengo esas capacidades como que de no darme cuenta porque soy mucho, por ejemplo, que no me doy cuenta de las cosas que pasan afuera, ¿me entiendes? Pero ya, por ejemplo, si voy a ver un partido de fútbol en un estadio, es como que yo veo y digo, wow, como que la gente como hace. Entonces, no me doy cuenta ahora del partido, no me doy cuenta de tantas cosas que pasan afuera o de la gente. Y fuera del fútbol, ya Pacho va a vivir en Europa, está en Bélgica, está ahora en Alemania. ¿Qué hace Pachito? ¿Cómo es su día a día? ¿Qué hace un día a día? O sea, ves un... Ojo que el tema de la disciplina es súper importante porque es repetición, no es como un loop de entrena, encansa, pero... Pero, ¿hay un concierto, nos vamos o no nos vamos? ¿Vamos a tomar un helado, vamos a comer algo? ¿Cafecitos? ¿Qué? En Alemania no, 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 solo más de pasar con frío, solo más pasar en casa, de ahí cocinar porque sé cocinar y todo, jugar play. ¿Plato estrella? Seco de pollo, muy bueno. Y te digo, como estar ahí es muy bueno, ¿sabes? Aprender el saber todo, es increíble. De ahí jugar play, juego todavía con algunos amigos. ¿Qué juegas? Fútbol, FIFA, jugamos en un grupo. ¿Ah, sí? Aquí hay algunos jugadores de FIFA. Aquí hay algunos jugadores de FIFA. Aquí hay algunos jugadores de FIFA. Sí, aquí hay algunos jugadores de FIFA. Aquí hay algunos jugadores de FIFA. Sí, aquí hay algunos jugadores de FIFA. Sí, aquí hay algunos jugadores de FIFA. ¿Y que juegamos online? Sí, jugamos online y ahí pasamos hablando todas las tardes. ¿El grupo Libertadores 20 sigue vivo? Sí, exacto, más o menos por ahí y pasamos jugando. O sea, ¿encontraron ese espacio ustedes para compartir y además hablan por él? Sí, hablábamos y todas algunas cosas. Cuando juega independiente, siempre como que vamos a ver. Y estamos ahí comentando. Ah, o sea, sí. ¿Sí se comunican cuando hay partidos independientes? Sí, sí, sí. A ver, muy bueno. Si no, a veces se van a dar, entonces no. Claro, madruga como el otro día que jugamos a las 8 de la noche con Macaray. Es imposible verlo en Europa. Ahora, ¿cómo es enfrentarse a las ciudades? ¿Te manejas en la ciudad? ¿Manejas un auto? O sea, ¿cómo es ese día a día de tener que ir al club? ¿Cómo es enfrentarse a eso? Bueno, porque me toca sacar licencia porque la esquí de Ecuador no sirve allá. Entonces tengo a alguien que me maneja y me lleva al club y todo. Entonces igual tengo algunos amigos por ahí que me llevan por ahí. Algunos ecuatorianos también, conocidos por ahí. Ellos me dicen, no, vamos a tomar un café o te invito a cualquier cosa. Entonces, por ahí me sé ir a comer, a algún restaurante. Restaurante ecuatoriano no hay, entonces ellos me van a la casa de ellos y hacen algunas comidas. O sea, los ecuatorianos, los compatriotas te invitan a comer la comida ecuatoriana. Uy, son chéveres. Ahí pasamos buen momento. Qué maravilla. O sea, buen momento para ponernos en un restaurante. No es mala idea la verdad. Ya saben, si quieren invertir. Ahora, estabas en Bélgica, ya un país súper interesante, pero pegas el salto. Porque pegar el salto a la Bundesliga, la Bundesliga es una de las dos, tres mejores ligas del mundo. Lo ha demostrado, puso un equipo en la final de la Europa League, tiene un equipo en la final de la Liga de Campeones. ¿Cómo fue? Además, tenía del sueño que contaste. Había ese espíritu pendiente. Sí, pero tenía ese espíritu pendiente. Y bueno, estuve un año, un año y medio casi en Bélgica, donde pensé que iba a poder estar más tiempo. No sé, por la actuación, pensé que me acosté un poco más. Pero la verdad... Solo un paréntesis ahí. Te convertiste medio en ídolo, ¿no? La gente te... Sí, sí. ¿Tení un poco de pena salir de ahí? Sí, cuando todo es mucho, pero estaba a la vez feliz porque quería ir. Ok. Quería ir a Alemania, cuando me enteré, cuando empecé a irme a la charla, me enteré y me preguntaban como que si quería ir a Letorias, no, sin duda que era ir sin duda allá. Entonces tuve esa alegría, le conté a mi familia también y ellos me recordaban ese momento de que había pasado antes. Entonces, estaba muy feliz, la verdad, muy feliz y sentía que podía dar mucho porque en Bélgica crece mucho. Me preparé también mucho, entonces en Alemania sabía que iba a ser muy difícil, pero me logré consolidar y hasta ahora muy bien todo. Yo tengo otra que... ¿Cómo llega la convocatoria al Mundial? O sea, porque... Y es un poco el outsider, el que no estaba dentro de lo calculado que vaya a la selección. Willem Pacho, no. Pero ¿cómo fue? ¿Quién te llamó? ¿Cómo lo recibiste? Cuéntame un poquito sobre el Mundial. El día en el que pasó eso, yo estaba listo para viajar a Ecuador. O sea, ya te regresabas. Exacto, ya se había acabado. La mitad enamorada. Entonces, yo tenía el vuelo para Bélgica-Madrid y de ahí Madrid-Quito. Entonces, yo voy a Madrid y estaba mi empresario y estaba ahí. Bueno, el vuelo salió un poco tarde, entonces me quedé ahí con él, esperando hasta que me tocaba volar la vuelta. O sea, y ahí me subió la llamada de Manolo y él me dice como que no, espérate, no vayas a coger el vuelo porque están pasando algunas cosas acá. Entonces, no es posible que vayas con la selección porque no entendía como que exactamente estaba perdido. Entonces, yo no creo. Entonces, ya luego me empezaron y me explican como que esto. Entonces, yo me quería volver loco en ese momento, pero nunca, no había nada. O sea, ni siquiera tenías la ilusión. O sea, no es que por ahí me llaman, hay un... No, no. No lo esperabas. No, literal no, porque es como que sentía que había buenos jugadores. Entonces, tampoco fui fuerte como que el proceso de la eliminatoria fui una vez. Pero entonces, pero tenía eso nomás de que le vaya bien a mis amigos. Estaba muy feliz porque la molla estaba súper bien, gonza. Entonces, tenía esa ilusión de que le vaya muy bien. Y yo, bueno, bueno, venir a mi casa y con su familia. Y entonces, ya cuando luego me dicen, no, que vengan al hotel, digan, no cogen el avión. Y yo tenía mis maletas ahí. O sea, la selección estaba en España. Claro, justo estaba en España porque ahí salían directo a cantar. Yo estaba ahí, entonces ya yo tenía algunas maletas. Entonces, me tocó dejar algunas maletas con mis empresarios en la casa de él que yo iba a Madrid. Entonces, ahí yo los llevé y llegué a la selección. Justo llegué en la noche, en la noche y había algunos jugadores ahí. Y dicen, no, ¿cómo qué hago? ¿Cómo mis años para? Me felí a ese momento. De verdad que no sé si era un sueño o algo. ¿La Juego a un Mundial? No sé si era un sueño. Entonces, ya luego hablé con mi familia también. No te imaginas la locura que fue allá. Qué increíble. ¿Cómo es reencontrarse en la selección con todos estos compañeros? ¿Cómo es volver a jugar? O sea, ahora con otros sistemas, con otras cosas ya mucho más grandes, mucho más experimentados. Con sueños muchas veces conseguidos. Ya saltaron el charco. Claro, hay algunos con los que siempre, como hoy siempre hablábamos, como que jugar en Europa o en la selección es como que va a ser algún sueño que tengamos. Es como que ir a la selección, reencontrarnos y cumplir. Es decir, vernos que hemos cumplido algunos objetivos, lo que tenemos en mente es como que satisfactorio, ¿sabes? Y verlo a todos también porque conozco un montón de las ganas ahí desde muy chico. Entonces, siempre intentamos gozar, descaernos, reír y jugar y representar a los países. Que la verdad es que es lo que nos ayuda y nos motiva a seguir para dar lo mejor con la selección. Siempre dicen que ponerse la camiseta de la selección es otra cosa. Sí, sí, sin duda eso es increíble cantar el himno antes del partido. Sin las gradas, no quiere llorar en la cancha. Sí, siento, se me eriza la piel, siento todo y la verdad es que siempre disfruto ese momento. Lo vivo, lo canto con mucha alegría e intento siempre disfrutar porque no todos los días es ese momento. ¿Debut con la selección? ¿Primer partido con la selección absoluta? Con Australia. ¿Un gol? Un gol, sí. Pero esto ya fue en la preparación, o sea, cuando empezó el ciclo de Sánchez. Sí, claro. Ahora, en los primeros partidos, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. ¿Y cómo es debutar con goles? Eso es con cualquiera, pues. Sí, la verdad que ese momento también. Así como he tenido momentos malos, la verdad que en mi vida he tenido momentos muy buenos. Y ese fue uno de ellos, la verdad. Cuando fui, jugamos el primer partido, no jugué. Pero sabía que tenía que estar listo porque iba a ir así o sí. Entonces yo estaba preparado y vi cómo vamos dos partidos con el mismo equipo. Entonces yo ya más o menos sabía por lo fuerte de ellos y lo de ellos. Entonces estaba listo y entonces estaba con esa alegría, esa emoción de jugar. Y tenía un buen partido. El gol no lo esperaba. Siempre intentar defender bien, estar mentalmente bien y todo. Entonces ya cuando se da el gol, lo grité, pero tomando poder que luego del partido. Y creo que ese día no dormí, no pude dormir yo. ¿Cómo le ves a la selección? ¿Cómo le ves a la selección? Estamos de cara a la Copa América. Se viene un torneo muy importante. Estamos bien en las eliminatorias. ¿Cómo le ves a la selección, al grupo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ves ese ambiente? Muy bien, la verdad. Yo veo el grupo muy bien. Veo los compañeros, la verdad, que vienen muy bien ahora para la Copa América. Y me siento muy feliz. Y eso me da confianza también, ¿sabes? Ver compañeros que les va bien. Y personalmente a mí también. Entonces ver cómo estamos trabajando. La verdad que siento que hemos venido haciendo las cosas muy bien. Y hay que seguir trabajando. Obviamente no me faltan algunas cosas para mejorar. Pero tenemos un gran equipo, un gran plantel, un gran DT, donde siento que vamos a hacer buenas cosas. Ahora no hemos de hablar mucho de cada lo que se viene. Hay que demostrarlo. Exacto, más hay que demostrarlo. Pero creo que tenemos en general una sensación parecida. Estoy con esa confianza. Ponte a ver que debe ser uno de los años históricos porque tienes muchos jugadores campeones en Europa. Muchos salidos de acá y creo que todos los salidos de acá que han sido campeones este año. Está Ángelo, está Lionel, está Joel, está Piero. O sea, es una generación bendecida y es una generación que tiene muchísimo talento y que ya ha jugado junto. Eso también les da un plus. O sea, creo que cuando tú llegas y ves a Moy, a ver, ¿ya dices? Sí, en general, ¿sabes? Porque cuando, desde la primera vez que llegué, los mayores, con los que no es compartido, la verdad que increíble, me hacen sentir muy bien como persona, como jugador. Y la verdad que esa confianza, por ejemplo, de los capitanes Eichner, de Dida, es increíble, la verdad que es muy fundamental en el equipo. ¿Cuál es más alto? No, Dida. Dida va a... Sí, sin duda. Entonces, esa es siempre buena. Y entonces, con los compañeros que los conozco desde muy chico, entonces, siempre intentamos, no sé, vivir el momento porque disfrutamos, ya no conocemos esa confianza, esa química la tenemos. Entonces, siempre tratamos de intentar ponerla en la cancha. Ahora yo quiero regresar un poco a lo que mencionabas de sueños cumplidos. En el camerino del primer equipo de Independiente tenemos una frase que es, mereces lo que sueñas. Y ahorita, más o menos, de lo que estás contando, escucho que tú, Moe y Gonzalo han ido cumpliendo esos sueños y son como hitos que vas cumpliendo en tu carrera. ¿Cuáles te pones a día de hoy son tus sueños para el resto de tu carrera? ¿Qué futuro? La verdad, jugar en un equipo, bueno, en el equipo de este es un equipo muy bueno, la verdad que increíble. Creo que quisiera jugar en un equipo muy grande donde los tengo en mente y la verdad que eso es un sueño que tengo y lo tengo en la mente y eso pienso que nadie me lo quita. Y voy con todo hacia allá, es uno de los que tengo. Ser campeón de Europa también, con la selección daría la vida por ganar un título, la verdad que siento que no hace falta ya. Entonces siento que en estos tiempos estoy seguro de que si estamos confiados, con mucha confianza y dar lo mejor y con mucho profesionalismo, se va a dar. Increíble. O sea, ahora llegan a la selección, llega Kendri como novato, el nuevo, y el viejo, el viejo Pacho, el viejo... El viejo Pacho tiene 22, el viejo Pacho tiene 22, bueno, parece que tuviera 20 años de fútbol encima por la tranquilidad que juega. No, me trataron súper bien los de experiencia, Pacho, muy bien, pero el viejo Pacho tiene ya ídolos para los chicos, no solo los jugadores de formativas y quienes los ven como referentes, son realmente ídolos para todos los niños del país, para los hinchos del fútbol. ¿Qué mensaje le dieras a los chicos que están en el proceso que tú ya viviste? Que son el espejo, ustedes son el espejo en los que esos chicos se miran. Sí, ahora que llegué aquí al club vi de muchos chicos ahí, y me pegan fuerte, me saludan, y son cosas que la verdad me da mucha alegría ver, y me doy cuenta de eso, lo que tú dices, que soy el espejo de muchos chicos, entonces sí quise dar un consejo de mi experiencia, de lo que he vivido, de que no se rindan, de que todo lo que pasa es por algo, de que en algún momento todo cambia, y de que siempre tienen que estar listos para todo, para lo que se viene, porque cuando menos pienses se dan las cosas. Qué palabras para nuestros audientes, claro. Sí, 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 y la verdad es que muchos de los chicos están pendientes de esto, escuchan, ven un referente, y vamos entrando en el tiempo de adición, ojalá pudiéramos hablar dos horas y pico, pero la verdad que estamos muy contentos con este espacio. Ahora hay chicas de acá, ¿viste? Ahora viven chicas de acá. En estos regresos, porque siempre que vuelves al bar, ser dichocho, pero ves el club, este estadio, entonces, ¿cómo es volver y con qué te has encontrado? No, es lindo, porque, bueno, desde el momento que entro recuerdo las cosas que vivíamos, desde el momento que entro veo el bar, cuando nos reuníamos con todos mis amigos, las canchas, la verdad, y cómo van creciendo también el club, cómo van creciendo, la verdad que eso me da mucha alegría, el verlo a todos, cómo van creciendo como personas también, y los pequeños también, cómo van saliendo, cómo están, cómo crecen, cómo van aprendiendo, son cosas que me llenan mucho de alegría, ¿sabes? Ver todo, llegar aquí y ver cosas nuevas, las personas, y bueno, también gente que en el pasado, desde Mafla hasta... Ahí está Maflita, ¿ve? Maflita. Ya tenemos la segunda generación. Entonces, son cosas que, la verdad, me da mucha alegría esa, mucha alegría. Hay una anécdota, ya la conversábamos antes de empezar el programa, ¿te acuerdas de los proyectos de los chicos que presentaban en el cole? No, acá... Y los chicos para graduarse tienen que presentar un proyecto, obviamente. No, acá el rey, o sea, todos estos muchachos eran unos, llegaba el último trabajo y tenían que hacer el proyecto, y siempre pedían, por favor, no irán, no irán, no vayan. No querían que vayan a ver. Ya van a ver el proyecto, ya les voy a pasar el video. ¿Te acuerdas de ese proyecto? Sí, sí. Cuéntanos, cuéntanos de ese proyecto. Bueno, ese proyecto es porque teníamos que sacar buenas notas, y bueno, participaban, teníamos buenas notas, entonces, teníamos un grupo ahí donde eran como que cada curso, si tú querías, tenías que escoger algo, algunos, no sé, van a la rayuela, a otros, algunas cosas, entonces, una profe money, y decidimos hacer un juego, la música es mi novena, es como que teníamos que, con unos cuadros, saltar y cantar, y ahí, bueno, muy bueno, la verdad que en ese momento... ¿Y con quién lo hiciste? Ahí está, bueno, Piero, Leo Realpe, Joan López, Jordi Cortés, ¿Quién más? Vicente, Brian, también. Señor productor, tiene la tarea, señor productor, de buscar ese video porque queremos ese video. Firulay, 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 ¿Te enfrentaste a Piero? Sí, sí. ¿Cómo fue? Difícil. Además, qué equis paso, o sea, en esta temporada. En esta temporada, increíble, yo la verdad es que... Casi la equis. Compartiendo, ¿sabes? Porque es bueno ver, aprender de cuando los equipos están en buen momento. Y cómo estaban, la verdad que increíble ver a Piero, también, luego del partido, charlábamos un poco, y es como que veíamos cómo estaba, y es como que algo de no creer, ¿sabes? Increíble, difícil de ganar, de jugar, la intensidad que tiene. No creer que salga de comerciales. Exacto. Entonces, ver, enfrentarnos, igual, mucha alegría, ¿sabes? Un momento de vernos, jugar juntos, enfrentarnos, es como que... ¿Cambiaste la camiseta? Claro. Y la tienes, ¿aís? Una buena colección de camisetas. Claro, cuando vamos allá, y en casa también, las dos tengo, entonces, son buenos momentos, porque después, luego del partido, bueno, nos quedamos ahí, conversándole todo un poco. Increíble, como haciéndose desde tan chiquito. Claro, y charlamos. Y otra cosa, el lujo que nos damos en el fútbol ecuatoriano de tener dos centrales zurdos de ese nivel, dos defensas zurdos de ese nivel. Claro, Piero puede jugar también por la tarde. Claro, exacto, entonces, sí, es mucha alegría, ¿sabes? Porque cuando estábamos aquí, igual jugábamos así mismo. Entonces, tengo muy buena relación con él siempre. Tratamos de animarnos, apoyarnos cuando vemos algún momento. Y ahora que quedo campeón, la verdad que me alegra mucho, me da mucha alegría de que le vaya bien y que siga así. Y con la propia experiencia, recomiendo a los niños, por favor, estudie inglés, aprendan inglés. Sí, estudie inglés. Esa es buena, esa me gusta. Sí, sin duda. ¿Cuál es tu relación con el inglés? ¿Aprendiste? O sea, ¿cómo fue eso? Sí, sabes que aquí era mucho, creo que era mucho más obligatorio aprender inglés que las otras materias. Entonces, como que al principio yo no me veía tanto jugando en Europa como aquí. No tenía tanto ese sueño. O sea, no lo veía como tan necesario, importante, hasta que llegué allá, ¿sabes? Entonces, cuando llegué allá, la verdad aquí no intenté, pero no intenté. O sea, no soltabas la lengua, ¿no? Exacto, no, nada, y es como que tenía esa vergüenza de hablar de todo, porque igual tenía a mis compañías, es como que siempre nos veíamos porque de cómo te pronuncias, entonces, son cosas distintas, ¿sabes? Entonces, cuando llego allá, fue fundamental, ¿sabes? Me gustó mucho, siento que por el idioma, pienso que si fuera ido aprendiendo inglés, me haría cosas mucho más fácil, aprendido muchas cosas más rápido, entonces, les recomiendo mucho que aprendan inglés, ya que es muy importante en el mundo, la verdad, como el español, el inglés es muy importante. Y en algún punto ya, o sea, te tocó soltarte, o sea, te tocó, o sea... Claro, sí, sí, claro, para ir al mercado, para ir a comprar alguna cosa, o algún, no sé, algún dulce que quiera, siempre me costó, ¿sabes? Y me tocó, sí o sí, entonces eso me ayudó a fluir poco a poco. Rompiendo barreras, rompiendo esquemas, parte de este buen aprendizaje acá. Realmente es un honor tenerte aquí, es un honor que seas uno de los embajadores de esta academia de formación, de formación que no solo es fútbol, que es vida, que es colegio. Ojalá podamos conseguirle una máquina para clonarle al hombre y tengamos 50 William Pachos, el defensor, el mediocampista, el delantero. Y aquí están creciendo, la verdad que veo a los chicos como crecen, increíble, ¿verdad? Y eso... Pero tenemos al único y ese único va a dar el ejemplo. Correcto, ese tiene que dar el ejemplo. Sí, nosotros tenemos. Así va a ser, no, así va a ser. Agradecerte, agradecerte por este tiempo, algo que siempre nos queda es que el independiente es tu casa. Sí, sí. Y aquí está tu familia que te quiere y que te quiere ver bien siempre. Y que esos éxitos los puedas compartir con tu familia, con tu familia de sangre, con la gente con la que trabaja contigo, pero también con tu familia que te aprendió a querer y te aprendió a dar este salto para tu vida. Sí, gracias. La verdad, no hace mucho, recordaba mucho cuando estaba aquí y la verdad que quería agradecerle mucho a todos los que fueron parte del Mente del Valle, a los que desde el inicio, porque sin ellos no fuera, sido parte de este proyecto, esta gran persona que está aquí, donde recordaba mucho lo que aprendí, los detalles, todas las cosas buenas y entonces siempre quiero agradecerle que siempre estuvieron dispuestos para mí, tener paciencia para mí y aprendí mucho, la verdad. Aquí, la verdad que gracias por todo lo que me han dado. Listo, muchachos, ha sido un verdadero placer. No sé si tienen algo más para Pachito. Yo solo un pequeño resumen, la importancia de lo que mencionaste, de los puntos clave, el haber estado presente en el colegio, el saber la importancia del desarrollo humano y las palabras que das ahorita lo demuestran. O sea, el tener esa claridad a tus cortos 22 años y toda una carrera por delante, realmente solo nos sigue motivando a seguirle metiendo ganas, a que los chicos tengan ese ejemplo en ti, porque realmente creo que… y todos lo van a ver, de eso estamos seguros, síganos en las redes sociales, ahí lo van a ver, vamos a tener interacciones y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, William. Y uno a veces no valora, o sea, no valora día a día… O no se da cuenta, porque de repente están y se fueron. Lo da por hecho. Y uno a veces desconoce desde los 12, 13, 14 años y dice, uno va creciendo y se va haciendo normal crecer con unas personas que van dando pasos agigantados y que van cambiando el futuro y de una generación. O sea, la responsabilidad que ustedes tienen de cambiar una generación es grandísima y uno sabe que está en buenas manos. Uno sabe que está en buenas manos porque ustedes están en el camino correcto y ustedes están haciendo las cosas impresionantes. Verte así como estás ahora y verte triunfar en el mundo y más allá de lo deportivo, verte como persona, lo que nos dices, lo que nos cuentas y lo que proyectas nos llena de orgullo nos llena de admiración y eso digo, tenemos la suerte de haberte visto crecer y tenemos la suerte de compartir contigo más. Este tercer volumen de Independientemente con William Pacho figura en Independiente del Valle, en la selección de Ecuador, en el fútbol de Bélgica, en el fútbol alemán y seguramente solo el cielo será el límite, William, pero una mejor persona, un mejor ser humano y eso es lo que agradecemos de ti. Te dejo en tus palabras finales. No, gracias, gracias, gracias por la entrevista, por este momento y nada, todos los chicos que espero que estén bien y que aprendan, que aprendan mucho y que valoren. La verdad que hay cosas que no nos damos cuenta que tenemos, pero que valoren mucho porque cuando menos esperes te va a hacer falta. Gracias a Pilsen, a Banco Guayaquil, a Chop Seguros, a Equavet, en la producción de Juan de Magic, con DJ Marquito Topón, con Darío Mafla, con Xavi, con La Gata, con El Nene Oso, con La Cheno y un agradecimiento especial a la gente de cancha por permitirnos disfrutar el día de hoy con este crack. Un abrazo grande. Hasta la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.